Música Música Antes de nada les queremos dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Es un proyecto que empezó hace dos años atrás con unas conversaciones muy interesantes que siempre tenemos con Carlos y nos ha llevado a su proceso de investigación. Y tenemos mirada de continuarlo. Y una de las razones, diríamos, uno de los aspectos que he tenido en cuenta, los criterios que guiaron la muestra han sido fundamentalmente dos. Uno es la autorreferencialidad, que es tan dominante en los tiempos que corren, no solamente por sacarse el servicio, sino en general, en el arte también, en toda la gama del arte. Y por el otro lado, el lenguaje corpóreo, cómo se habla con el cuerpo. El cuerpo como soporte, el cuerpo como instrumento de expresión. Y que nos remite, por así lo decimos en el catálogo, especialmente que está en la red, que es ampliado, que nos remite a los orígenes. Que en realidad, la imagen, nos imaginamos que la imagen fue primero que la palabra. O por lo menos, la imagen fue primero que el lenguaje escrito. Eso con seguridad, porque los registros más antiguos que nos quedan de la cultura humana, son las pictografías. Y en estas conversaciones que mencionaba recién Gabriela, decíamos, bueno, hay una especie de retorno, de retorno a esto, a la atención, en este caso la atención entre la imagen y la palabra. Y cómo hay nuevos abecedarios corpóreos, es decir, que tenemos que replantearnos una semántica nueva de la imagen, nueva de la imagen, existen ya, pero en el contemporáneo. Estos han sido los temas guía. Tiene, podríamos decir, diversas instancias. Una es, es este, son los autorretratos, que son todos de la colección del Museo Caracas, del Museo Provincial. En este diálogo con el muro, que se fue construyendo por la participación que han tenido todos, muchos de los que están acá, y personas allí están, 1116 y 500, casi 600 selfies, de las cuales, les voy contando cómo lo fuimos construyendo. Las primeras, de 250 más o menos, son estas. La cualquiera, las que iban a impresa, eran por orden de llegada, con el límite, una fecha límite que teníamos para imprimir. Entonces, y teníamos una cosa clara, o sea, no queríamos saturar el muro, sino queríamos que hubiera un diálogo con los autorretratos. Entonces nos pusimos como un número tope, y la verdad es que nos superó antes de lo previsto. Este, no sabemos exactamente qué es el número. Bueno, bueno, entonces esto se fue construyendo, e hizo que nosotros excluyéramos a muchas personas que están representadas allí, están todos, están todos, hasta la última de hoy, creo que fue, ¿no? Hasta esta mañana, y ahora entró un, creo, cuatro más, que no se hace tiempo. Esto para la semana que viene. Entonces, un poco justificando las exclusiones también. Les decía, tenemos este diálogo, son dos instancias diferentes, luego en la otra sala, en la sala 7, está el autobiofilm, que se relaciona con la autobiografía, pero son autobiografías donde el texto es dicho, no es inscrito, no hay que imaginarse a los personajes, se los ve, y donde además hay otros, de nuevo, el lenguaje habla, es decir, los gestos, las formas de ser, cuando uno, no sé si ustedes lo ocurren, bueno, o una autobiografía más concretamente, si no conoce a la persona físicamente, se la imagina, se imaginan los lugares. Bueno, aquí no hay que imaginarlo, sino que le agregan, le agregan contenidos, a cómo es la persona, a cómo es la vida, a cómo la vive, cómo son, eso genera otra instancia. Y la diferencia que hay con la selfie es que ahí está mediada por la filmación, es decir, en vez de nosotros, por nosotros, que es la que hacíamos la entrevista, y por Gabriel, que filmaba concretamente, entonces, y luego fue editado. En este caso, nada fue editado. Es decir, están todas, y están todas como eran. Algunas, si ustedes ven por allí, van a ver alguna que parece que está mal colocada. Pero es cómo se la sacaron. Por ejemplo, esa nena, que está allí, hay una nena que tiene un año y algo, se la sacó ella, la selfie, y entonces descubrieron que se la había sacado ella, porque había lavado el... después de eso había lavado el celular. Entonces, tuvieron que rescatarnos, entonces se dieron cuenta que se había estado sacando selfie y que había estado en la pileta del baño. Entonces, y ahí ya nos va... Entonces tenemos las tres instancias, ¿no? Y la cuarta, que es esto, lo tomamos a Fader y lo enviamos, invitando a la gente que pudiera sacarse selfie con Fader. Tenemos, este, también ha habido un... En este proceso ha habido, después de que se inauguró, selfie con Fader, y están las re-selfies. Gente que viene y se saca selfie con las selfies enviadas, ¿no? Así que tenemos diversas categorías de selfies. Selfies con el televisor. Selfies con la cámara, con así se saca la selfie, la selfie... Bueno, este es el proceso de autoreferencia. Es la potencialidad, ¿no? Y es el expresarse a través de... Representándose a sí mismo. Y la otra instancia, que no es permanente, pero que está vinculada con el autobiofilm, y claramente con los lenguajes corpóreos, es la utilización de... Nunca me sale con esto. El lenguaje de señas argentinos. Lenguaje de señas argentinos. ¿Cómo? Lenguaje de señas argentinos. Lenguaje de señas argentinos. Lenguaje de señas argentinos. Sí, sí, perdón. Lenguaje de señas argentinos. No lo voy a aprender nunca. Lenguaje de señas argentinos. porque es lengua de señas, que tenemos dos, el primer día, dos intérpretes, actualmente hay una, que es del Ilaj, que nos pareció muy interesante, además de agradecer la colaboración, de la participación que han tenido, nos pareció muy interesante con esta idea de complementar con el lenguaje corpóreo, es decir, hablar con el cuerpo. Bien, estas son las instancias y finalmente quería hablar del recorrido, que si ustedes lo piensan, es decir, es un recorrido abierto, aquí no hay un recorrido lineal, a modo de las redes sociales. Si ustedes van a ver un código QR, aquí, es aquí, entonces, quienes quieren entrar en el proyecto, un flujo más completo, un catálogo más completo que esto, porque se nos ha dado por seguir actualizando el catálogo permanentemente. Entonces, la manera de hacerlo es, los nuevos catálogos los vamos agregando a la red. Es decir, es el mismo catálogo ampliado. De ahí nació la idea, del código QR nació la idea con estos retratos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que queríamos, como se ve en el marco del Congreso de la Lengua, queríamos sacar lo nuestro, lo nuestro entendiendo como, si va a haber visita, que mostremos lo que tenemos. Si parte de lo que tenemos es, ese fue el origen de los orígenes de la idea, sacar los autorretratos, en este caso, autorretratos. Que lamentablemente, voy a marchar con alguna crítica, no se ha hecho en el Congreso de la Lengua. No ha habido suficiente muestra en el campo de las artes visuales de lo que tenemos. En definitiva, también es lo que somos. Entonces, cuando elegimos estos 10 autorretratos, nos interesaba compartir una información, pero no podíamos poner toda la información acá. Por lo tanto, la información sobre las obras, por ejemplo, esta de Silvetti, la obra de él y de la biografía de él, la incluimos, está incluida en el código QR. Si alguien quiere profundizar un poquito en eso, por supuesto que muchos de ustedes saben, van a tener información mucho más amplia que lo que dice el código QR, pero que está allí, lo que nosotros incluimos. Porque tenía que ser corto, tenía que ser amable y accesible. Entonces, lo que hicimos es hacer de todos ellos, primero, tomar la información que está en el museo también. Es decir, que el mismo museo nos proveyó. La reeditamos, porque había cosas muy largas, de alguien a alguien. Por ejemplo, no había información sobre Chiaquillanone, o sobre el grabadito que está acá. El este grabado de Lazansky, que es un grabado que no se ha expuesto quizá alguna vez, creo que el general Oferes también tiene. No había tampoco información suficiente. Y Lazansky es un grabador, fue un grabador muy importante, especialmente en los Estados Unidos. Es decir, es muy reconocido. Emigró de Argentina en el 43, por razones políticas, con la beca a Buenhan, y se radicó en Estados Unidos, y desarrolló allí, no solamente un obra importante, sino que institucionalmente fue muy importante, porque creó la primera escuela de grabado en la Universidad de Iowa, y el primer centro de producción de grabado, y es muy reconocido desde el punto de vista internacional. Mientras que nosotros solemos no reconocerlo. Entonces, queremos rescatar, no únicamente esta obra que está con nosotros, sino esa historia. Por eso la historia esta de que queríamos mencionar de esta información, ¿no? Bueno, Fader, ustedes lo conocen, y lo tomamos icónicamente a él, por varias razones, porque lo queríamos también utilizar con aquel film, de poder sacarse una selfie con Fader. Es más difícil sacarse con Nicola Contestino, o con ellos dos, porque este edíptico, si bien es el autor, la obra va con el padre. Entonces, y era un poquito austero también, para sacar una selfie, a lo mejor no le podía, no invitaba tanto. Así que lo elegimos a Fader, ¿no? Y otro importante que nos gustaba por allí poner, era el grabado, pero esto por afiliaciones personales, ¿no? ¿Eso porque nos enamoraste? Por Aida Carvallo, que es una importante... Acá hay grabadores que pueden hablar mucho, me da un poco de pudor hablar de grabado, frente a los grabadores que hay acá. En esta obra de Aida, de Aida quizás como de familia, de Aida Carvallo, es una protesta en la Escuela de Arte de la... ¿Cómo se llama? De la... ¿Cómo se llama? Este grabado se llama Autorretratos con narices. Y son sus compañeros, sus compañeros, y nos da la idea de esta... parecería que ahí dice contra la opresión, era una revuelta de estudiantes, parecería, puede ser contra la opacidad también. Nunca lo aclaró. Y increíble como ella, a través de la técnica del grabado, tiene mucha profundidad este grabado. Si ustedes siguen, hay más narices atrás, se pierden las narices ahí. En cuanto a la imagen autotreferencial, si después ustedes ven el muro con detenimiento, van a ver que hay varias selfies, manifestaciones, de las tantas que se han dado en Córdoba en estos últimos años, ¿no? Y la imagen, o sea, tiene ese paralelo y la distancia técnica, pareciera que no importa en cuanto al sentido con el que está hecha la toma, digamos, fotográfica. ¿Qué decimos? O el grabado, ¿sí? El gilogón es clara, ese pequeño grabadito, ese pequeño grabadito. Bueno, porque es muy tierna esa obra. Tenía también rendir, rendir en presencia con Aki, a quien fue tan influyente en la formación del arte en la Academia, en lo que hoy, la figuró Alcorta, después la figuró Alcorta, de la Universidad Premisal de Córdoba. Y después está, bueno, Nicolás Constantino, que en realidad, uno podría discutir si esto, desde mi punto de vista, es muy importante, si esto es realmente una autoridad. Porque en realidad, Nicolás Constantino pertenece, a ver, es clara la intencionalidad que han tenido ellos de representarse en sí mismos. Y ponerse en el centro de la escena. Pero Fader no vivía. La imagen de Fader no era parte de su obra. Entonces, Nicolás Constantino es mucho más performática, es performática. y ella siempre aparece, y ella siempre aparece, no siempre, en muchísimas series, ella se toma, toma su propia imagen, se representa, o se hace representar, porque acá uno le pregunta a uno, ¿quién sacó la foto? ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el autor? ¿El fotógrafo? Yo no digo que ella no lo sea. Uno puede poner esto en... Acá él, él fue el autor. Él fue el autor. No sabemos si alguien venía y pintaba por él, pero vamos a creer que él fue el autor. Pero en este caso, en esta serie de fotografías, que es toda una serie, que tiene Nicolás con su doble, un doble que hizo construir y que la acompañó durante todo el embarazo de este niño que está acá atrás, que ya había nacido, y que luego mata. Ella misma hay una performance, está filmado. Sí, de verdad sí, es una performance. No mata al niño. No mata al niño. No mata al niño. Destruye. No sé cómo decirlo. A su propio adoro. Son asientos informáticos. Y en realidad, ella siempre está, esa es parte de la obra. Como por ejemplo, en el caso de Chiaquillanone, que está hecho sobre los españoles, no tanto en este caso, pero ellos siempre son parte de la obra. Ahora están en Los Ángeles, en este momento, después del CFK, que estuvieron en una... todo un ciclo, donde se están activamente y ellos siempre son parte. Ahora están replicando eso en Los Ángeles. Donde tenemos... Eso es su pérdido. Tiene un barrito que... Y la relación entre ellos también es parte de la obra. con violín. 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 Y después tenemos a López Cabrera, que es esta persona tan canchera, que parece... Me pareciera que le hubieran sacado una foto, en vez de ser un auto de trato, en una postura hierárquica o de frente. Es como si se estuviera somando así, con una puerta, en una actitud muy... 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 No, pero además... Fuera de la época, en la que se ha hablado. O sea, no... No es una pose de autorretrato. No era... Esta cuestión. Entonces también nos da mucha atención, además, que parece suficientemente. Pero, digamos, es... Es distinta. Tiene la dinámica, tiene una inclinación. Bueno, como si, efectivamente es una fotografía, es un autorretrato diferente, ¿no? Sí, sale como... ¡Uy! Y sin agarrarlo. Es como una cosa casual, digamos. Y la foto de Silvetti, que uno no sabe cómo es, porque está... juega con... juega con lo esfumado, en realidad, tiene una... una base técnica importante, porque es una... Originalamente, la sacó con una Polaroid. Este... Polaroid... ¿Se acuerdan de las Polaroid? Algunos. 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 Nadie diga que es un oficial Polaroid. Es un sello... Es un sello de décadas, la Polaroid. Aparece la película, aparece todavía en la película. Yo iba a traer una Polaroid, por las dudas, pero es una Polaroid para muchos que no la conocen. Bueno, entonces, Kodak descontinuó la producción de Polaroid y la de los negativos, y había una fábrica que sí lo producía, entonces Silvetti utilizó esta... 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 el tema esto negativo, eh... ¿Otro? Sí, diríamos, y vencido. Y vencido. Y entonces después, a través de un largo... Que la Polaroid, por eso es una traer, para no explicar tanto. Es chiquitita. Entonces, a partir de esa Polaroid, chiquitita, sacada, que no debe haber estado muy clara tampoco, estaba vencida, la fue ampliando hasta llegar, hasta llegar a esto, que es tu erita. ¿No? Este, la... aquella... aquella... la de Rez, y creo que con esto terminamos, ¿no? Con esta parte. Este... Con esta parte. Con la de Rez, es una... también una serie, en la que Rez representa... Este es muy autobiográfico, y es la que... Es decir, es una... este... un autorretrato, pero también es autobiográfico, porque este es el padre de Rez, y este... Él sacó esta foto, cuando él ya se había muerto, y utilizando la misma camisa, adaptándola a su cuerpo, este... eh... y sacó esta foto. Y Rez, y Rez, siempre tiene Rez, 10 de enero del 2002, Jorge Storkiner, que es él, moriría tres años después de este retrato, dejando como legado, 60 años de amor con Nelly, una mujer, 70 de trabajo, y de lucha por lo que creía, tres hijos, siete nietos, era abogado. Y los otros días, cuando vieron alguien en la inauguración, se encontró con el abogado de su familia, se emociona muchísimo verlo ahí. Y... y... Rez, dice esta... y dice, 10 de enero del 2009, esta camisa, que Rez hizo arreglar a su medida y lo usa solo en algunas ocasiones, como para hacer presente aquello que no transita, y por incomprensible, con frecuencia, no verlo. ¿No? En esta serie, que algunos recordarán, quizá la imagen de un boxeador antes de la pelea y después de la pelea, o la de un cirujano antes de una operación y después de la operación. Entonces, lo interesante de esta serie, de esta representación que hace Rez de las personas, de los retratos, ni el autorretrato, es esto. Es decir, que entre esta y esta hay un periodo de tiempo de cosas que no están representadas. Es muy claro en el caso de la pelea. Está el boxeador antes y luego medio destruido, físicamente. Todo lo que sucedió en el medio. Por eso, esto siempre, la obra es un líquido, como esta obra. Bueno, ¿qué haces? ¿Y qué realidad tiene esto de ingenuidad? Es un autorretrato de cuerpo entero, o sea, de tamaño natural o casi natural. Los que la conocen saben que no es muy alta, tampoco es. No sé, es más alta que yo. Esa cuantidad. Porque si doy mi referencia, bueno, no sirve de nada. Es una obra en la que hay selfies que después se miran en el televisor, la gente se ha sacado selfies igual, en la misma posición, con ella. Bueno, se han sacado selfies con padre, con este padre, con el otro padre, con... También hay selfies muy difíciles con... Con Relly, con... Con Clara. Y... Con Relly. Y claro, López Cabrera. Es muy interesante lo que ha ocurrido en esta sala, o sea, cómo este diálogo entre las personas y los autorretratos de la colección ha roto, de alguna manera, esas distancias con las colecciones, con las obras de arte de un museo. ¿Sí? Ha permitido en primera instancia ese movimiento y... Bueno, después abrimos un calmo. Y acercarles la obra, así que sean más cercanas, ¿no? Si se fijan en la... Cuando termina la proyección, a todos... Está el nombre de todos, es decir, a todos los reconocemos como autores, para darle el mismo nivel de autoría que... No podíamos poner una entidad que es el libro de todo, ¿sí? Pero están todos ahí. Los que no se lean ahí se han visto en la foto es porque en realidad ponemos el nombre de quien nos envió el mail, porque no nos aclara quién está en la foto ni cuáles son los nombres, porque, por ejemplo, tenemos fotos que contienen 25 personas. Entonces, las personas mandan fotos y demás. Hay fotografías... Bueno, primero voy a comentar algo muy... Yo soy de profesión de fotos. En general vienen peladas, pero el 50% viene con algún comentario, ¿sí? De esas fotos. Los comentarios van desde... Este... Te mando esta foto que está fuera de foco, pero estoy con mi abuelo que ya no está más conmigo. Está acá. Esa es una que llegó. Te mando esta foto que estoy con mis amigos. Te mando esta foto de un viaje que no reconozca que había hecho y buscando selfie aparece ese paisaje o ese lugar. Gente agradeciendo porque devolvió sus fotos digitales y encontró recuerdos. Gente que estaba agradecida de ser parte de una exposición en el Museo de Calasco como obra. Muy agradecida con eso, varios mensajes en ese sentido. Ha sido muy rico y muy emotivo a armarlo. Ustedes lo ven así ahora, pero cuando uno va viendo y uno piensa, ¿no? Todas estas personas no se conocen entre sí. Jamás se le hubiera ocurrido armar una reunión de fin de año con todas estas personas juntas o hacer una invitación abierta. Si bien uno en el Facebook puede publicar algo, y acá no me voy a meter un poquito con las redes sociales, lo puede leer todo el mundo y la gente puede asistir o no a un evento, cuando se trata de hacer algo tan íntimo como una selfie que a su vez deja de ser íntimo cuando se publica pero sigue siendo de uno, de gente de uno. Sucede esto, ¿no? Gente que no se conoce y que están todos juntos y sabían que iban a estar todos juntos. Sin pruritos, sin ningún problema en mandar estas imágenes. Se torna mucho más importante cuando uno lo ve en el video después. El video está colgado pero ya hay una parte colgada en la web pero va a estar colgado completo al final te lo muestras porque, bueno, hay de todo. Mamás que muestran orgullosas a sus hijos, nietos con las abuelas, gente divirtiéndose en algunos lugares, paisajes imponentes en donde, bueno, lo más importante es quién está ahí y el paisaje atrás. Hay referencias a la infancia, a la familia, a los amigos, a las relaciones, muchas, muchas con relaciones y por eso son 1116 personas. Bueno, me puse a contar cuántas personas había en las fotos, o sea, más allá de las fotos, ¿no? Porque es muy llamativo que uno cuando piensa en selfie como primera instancia piensa en la autofoto de la cara de uno. Sin embargo, cuando la gente se puso a buscar selfie, apareció esto, las relaciones, los amigos, la familia, los recuerdos y decidieron enviar eso, ¿no? Que las selfies no eran tan buenas o eran, si hay otros que tienen actitud selfie, así como, y le gustaría hacer influencia de las redes sociales y entonces hay todas unas poses y unos gestos, eso también está. Hay gente que se sacó selfie, es profesor para enviarlo a este proyecto, pero es la menor cantidad de gente, la mayoría de la gente buscó algo que lo representara que lo tenga. Sí, decía, por ejemplo, esta selfie que está acá, que está presente aquí, la selfie, está Cecilia, por ahí, la autora. La sacó, no la íbamos a nombrar. No, pero yo la nombro porque... Yo siempre la ponía al revés, pero es así la selfie, porque en realidad él se estaba sacando la foto de los pies, parece que había dado y se le dio vuelta y se sacó, creo que fue así, ¿no? Una selfie accidental. Es una selfie accidental. Totalmente accidental. Otra cosa interesante es que la selfie, es que nosotros nos planteamos qué hacemos si recibimos esa selfie gozada. ¿Ozada? ¡Gosada! 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 Es sobrio que está... No es muy sobrio, está muy sobrio. ¡Qué malo ser! Bueno, nos están grabando un potente que se os sabe. No, no, no. Sexualmente, o sea, hay sentido... Provocativa. Provocativa, ¿no? Explícita. No recibimos ninguna. No recibimos ninguna. Nos hicimos la pregunta que no la supimos responder porque nos hicimos lo que pasa. ¿Qué hacemos? Porque la ideana no censura. Y entonces decidimos, bueno, esperemos a ver a ver qué me encuentre. Hay que responderla. Hay que responderla, pero hasta ahora ya veo que ahora empezamos a recibir. Y ya sabemos de quién vamos a recibir. Hay fotos, hay algunas muy elaboradas, por ejemplo, esta, ¿no? Que también tiene, está allí, hay tres más allí, que son muy elaboradas, o había otra, o esta, por ejemplo, tipo Andy Warhol, ¿sí? Esta que está buscada, no sé qué decir. Esta es súper buscada. Y acá que han jugado también con la composición con las zapatillas, ¿no? Las fotos se respetan Bueno, o esta. Muera. Ahí está. Bueno, ahí es bozadillo, diríamos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, el respeto mismo tiene mucho que ver, o sea, el encuadre, todos los que hacemos arte, y los que sacamos fotografías saben que la composición del encuadre habla, dialoga, y, bueno, se lee. Entonces, nosotros no nos atrevimos a sacar ni un píxel ni a hacer un recorte de ninguna de las imágenes que nos enviaron. Van tal cual como, como ellos les dedicaron. Si hay una edición posterior, si hay un filtro, están todos aquí, y los representan ellos, ¿no? Sí. Están las tímidas, por ejemplo. Ah, están las tímidas, sí. Están las tímidas, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Están las tímidas. acá, pero que sí está en el usuario. Pueden ingresar. Están las tímidas acá, ¿no? Y una cosa importante es que en este autorretrato durero, que fue de mil, ya se había pintado autorretrato, pero este retrato de mil quinientos, que es, este, una, el autorretrato con abrigo de pieles, durero, este, se presenta en un modo, diríamos, realmente se presenta en un modo muy, muy narcisista en muchísimas cosas, porque presenta, se presenta primero en su total juventud y la belleza física como un maestro de la pintura porque le dedica, hace alarde de pintura en esa obra, pinta cada uno, cada uno de sus cabellos los pinta y los pinta con diversa intensidad y la luz depende de donde venga la luz, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ver la reproducción, bueno, o ver el autorretrato que está en Alemania, en Alemania, este, eh, hace un alarde, se hace realmente un alarde de su maestría, ¿tengo? Y además también de su condición social porque se había casado con una, una, una burguesa muy rica entonces se presenta así con una, una, digamos, una actitud este, muy, muy de aquí estoy yo y además se coloca en el medio de la, de la composición, como la imagen de Cristo, ¿no? Y eso fue muy revolucionario en el... No, pero además él lo proclama verbalmente y por escrito en la obra cuando ustedes entran en el Colocuero van a ver que tiene ese texto, yo, este, alberto de Nuremberg, con colores apropiados me he creado a mí mismo a mi imagen a la edad de 28 años lo tiene escrito en la pintura, ¿no? A la altura de los ojos. Como para que no quede ninguna duda, eh... Y además, por esto, tiene una mano puesta de una forma medio rara, ¿sí? Que no creemos que sea un error compositivo de uno, sino que está apuntando a la frase. A la frase. La frase está acá. Dicen, lean, lean, es un aviso de esta manera. Este, lo trajimos a colación porque sería muy, muy selfie la... 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 Me he creado a mí mismo, Me muestro, me creo a mí mismo, estoy chocho conmigo mismo y miren qué bárbaro que soy como persona, como pintor y además como artista y además a la clase social a la que pertenezco. No le faltaba nada en ese caso. Y además, D'Urino tuvo... Se pintó muchísimas veces. Sí. Y se autorretrató muchísimas veces. Pero de otro lado hay un maravilloso con el autorretrato. Realmente muchas. Que a veces el autorretrato se tomaba porque lo tomaban los autores... Primero fue posible por la invención del espejo, por eso es interesante, estaba viendo ¿me acordáis de D'Urero porque recién vi a alguien con un espejo por acá? Ahí. Acá, ¿no es cierto? Que en realidad D'Urero estos autores usaban lo mismo, usaban... Hubo que inventarse el espejo, hubo que inventarse el espejo para que podría... para que florezca el autorretrato. también está el autorretrato de esta foto que es un espejo. La obra está hecha de espejos, entonces... Hay una obra de espejos y ella está entre espejos, digamos así. Y además tenía que venir el renacimiento, es decir, tenía que venir el desplazamiento de la religiosidad como centro y la figura religiosa y donde el artista por primera vez se coloca aquí estoy yo y quiero retratarme como los retratos que le hago a los grandes señores nobles y burgueses. Por eso le trajimos a D'Urero que no es el único, obviamente, el único autorretratista compulsivo que hubo, ¿no? Ahí está. Chile también o Frida Kahlo pero con otros con otros objetivos, ¿no? Velázquez, Velázquez, Rembrandt, Rembrandt, Van Gogh, que Van Gogh posiblemente lo hacía porque no tenía modelo, no tenía para pagar modelos. Lo que más nos interesó de D'Urero era esto de que él lo declarara por escrito y lo pusieran en una obra que hasta incluso está súper contemporáneo en el sentido de como nosotros hoy pensamos, ¿no? Los textos incluidos en las obras. Y después, bueno, esto del gesto corporal habla de muchas cosas. Podría hablar muchísimo de Carlos Mampliano porque yo digo lo que a mí me llamó la atención de los gestos, ¿no? Por ejemplo, acá la tenemos a Valena Seguí que obviamente no se puso en contra del viento para sacarse la foto sino que su intención era que la cara se le diera o cómo se acercan las personas que se quieren porque bueno, por ahí hay un modo de sacarse un selfie o este... O lo de Cepadado. Uno puede mostrar los pies de cualquier forma pero no, está un sentito de una pareja puede incluir muchas cosas de esos pies selfie, ¿cómo se diría? ¿Pies selfie? No, tampoco o la edición de esta selfie de Marta Rivero donde pone énfasis en los puños. Lo interesante de este diálogo es que, por ejemplo, mientras ya se necesita maestría hay que saber algo, hay que saber hacer algo o pintar o grabar o idear una foto tener un concepto claro o en aquel caso que es el bordado es decir, hay que tener habilidades propias del lenguaje con las que se quiere representar mientras que aquí no. Es decir, aquí uno no sé, esto es mucho más digamos, más democrático en ese sentido el retrato el autorretrato no hablemos de Durero era más exclusivo y quienes lo veían también era más exclusivo en cambio acá ni el autor ni el público no hay exclusividad en ese sentido se crean crean espacios diferentes aquellos más de museos esto navega por la navega por el espacio digamos y entonces esta niña es el testimonio de que no hay que saber más que a lo mejor no sé si era consciente que se estaba sacando más selfie pero lo hizo esto también es diríamos la autorrepresentación está presente en los dos al lado pero hay una gran diferencia y sobre todo que se dio por una revolución tecnológica en la que confluye tanto el desarrollo de la digitalización especialmente en la fotografía y la unión con las redes entonces uno en un solo acto puede hacerlo todo puede sacarse se procesa se envía y se difunde y se almacena además además se almacena en cambio era muy distinto el proceso que hubo en los diversos lenguajes y que hay en los diversos lenguajes de la autorrepresentación yo compacto libremente o con otros construyo algo colectivo en una recertalidad nadie está por encima y en el caso el durero el oficio lo ponía por encima de otro que lo tenía también son dos conceptos distintos y lo voy a decir con una palabra que a lo mejor no puedo la palabra amplia todavía no hay una palabra de museo o de espacio expositivo pensemos por ejemplo en Fader y en su obra que fue mucho tiempo expuesta solamente en un museo sigue siendo digamos esos lugares los restringidos y ahora el museo del mundo o la sala expositiva del mundo está a un clic ha cambiado incluso la contextualización y el espacio el espacio virtual y el espacio real yo creo que hace bastante que hago arte interactivo hasta hace unos años atrás el espacio virtual estaba restringido a la gente que solamente tenía acceso y los medios tecnológicos o que podía entenderlo ahora eso se está empezando a ampliar entonces por más que yo sea una inmigrante digital no una nativa es tan intuitivo todo que bueno lo sumo me equivocaré un poco pero llegar llego o sea con un par de clic más accedo y lo hago y voy y vengo y es un panorama súper extenso de hecho hay galería de arte y museos que ya no tienen espacio físico solamente trabajan con la virtualidad y hay galería como Sachi que hace exhibiciones de selfie que otra pregunta que nos hacíamos si la selfie constituye o puede llegar a constituir un nuevo lenguaje artístico hay certamen de selfie también en ese sentido y lo interesante de la selfie es que pone en cuestión quiera sea o no pone en cuestión a las artes visuales en general bueno en el caso este el autorretrato la pone en cuestión para los artistas implica un nuevo desafío una nueva posibilidad y un nuevo desafío además está poniendo una cuestión que parece también algo ustedes pueden ver de la raga hay una cuestión muy contemporánea que vos hiciste la unión de la selfie con el narcisismo y estamos en una sociedad por supuesto por tener de narcisistas donde hay una necesidad de que la selfie nos llena de poder uno mostrarle al otro la imagen de cómo uno quiere ser en un orden de cómo uno es te permite en este mundo de simulacros mostrarte como vos querés que sea entonces la selfie que sea lo que fue una experiencia muy divertida porque uno quiere mostrar no lo que uno es sino como uno quiere que lo sea como uno quiere que lo sea visto y la selfie te da la oportunidad de ir al museo de mostrarte públicamente y de ser útil el ser narciso o no estaba hasta hace un tiempo restringido a tener una habilidad técnica para poder dibujarse o pintarse o autopintarse o autodibujarse esto vino a romper bueno digamos que somos todos unos salidos de closet placer todos queremos tener nosotros nos planteamos en estas conversaciones de las cuales surgieron el texto y está apenas dicho ahí nos planteábamos muchas de estas paradojas que hay que genera también el tema hacia aquí por ejemplo implicó como decíamos una democratización un acceso a la fotografía de cualquiera por parte de cualquiera y un enorme ejercicio de la autonomía un gran ejercicio de la autonomía pero lo paradójico de todo esto es que mientras estamos haciendo un ejercicio muy grande de la autonomía esos datos que están siendo enviados son captados por centros centros muy ubicuos de poder para generar lo que se generan conocidos como los Big Data que todo el mundo sabe esto y que en realidad los Big Data pueden ser utilizados como tal todos resultan las tecnologías para muy buenos propósitos para hacer diagnósticos por ejemplo tremendamente precisos utilizando la inteligencia artificial es decir ya no son manejados ni siquiera por por personas ¿no? sino son por personas humanas sino son generados por robots con inteligencia artificial que sirven para utilizar estos diagnósticos estaban hoy con estos 10 de agujero negro esto que todo se ha descubierto el proceso de fotografía de todo esto tardó 10 años y el revelado tardó 2 años y muchos huecos que había en este proceso técnico lo cubrió la inteligencia artificial es decir hoy estamos viendo el agujero negro eso gracias a la acción no humana esta es la paradoja que estamos generando por un lado un gran ejercicio de la autonomía pero por el otro lado estamos fortaleciendo la sociedad de vigilancia vos querías decir algo sí no yo quería hacer un comentario un poco por lo que lo han dicho yo creo que la CENTI fue inventada por los pobres para contar la historia de un milisegundo acá estoy miren con qué estoy ya en ese momento lo que antes nosotros desde el siglo pasado estábamos del día que mandábamos la tarjeta postal eran las fotos en el lugar y escribíamos cómo estábamos en cambio hoy aparece esto y esto lo dice todo estoy feliz estoy mal estoy aburrida estoy sola estoy solo miren con esto miren con esto miren con esto miren mis pies es la historia de un momento ahí no hay composición ni arregla de tercio ni arregla de líneas ni nada no es una historia fotográfica que la historia es un momento de pintar la persona es un hombre sí y eso es lo interesante la búsqueda de trascendencia muy efímera y eso no es un paradojo nada de esto que ha sido utilizado esto era en cielo para permanecer pero para que sea como venda esa era la intención de nuestra traer no únicamente un juego mostrar selfies sino las implicaciones que puede tener hacernos preguntas y que quizás estemos más conectados que nunca y más solos que nunca a su vez menos comunicados muy en contacto pero muy poco comunicados en realidad y a veces nos comunicamos virtualmente con el amigo que tenemos a 20 metros o como en el caso de ella que viene en línea ecuatorial que es de acá y que nos mandó una selfie de línea ecuatorial en segundo eso tiene esa cosa la gran posibilidad y lo paradójico dejamos de verlo y nos vemos y nos vemos a través de eso que en un segundo llega y lo que decía recién el señor cuando va de vacaciones yo me reía y digo porque campas que mandaban una tarjeta postal y vos llegabas a la gente de todas maneras de todas maneras de aquí y de acá pasamos a la otra dirías que sí porque podemos seguir pero me gustaría hacer cuenta cuando o en qué momento se habla de la selfie cuando empieza cuando empieza cuando es un muchacho está tratado aquí pero un muchacho australiano después de una borrachera que hace unos 50 años golpea se golpea la boca y eso pasa mucho porque no se acuñado digamos a cualquier cosa entonces saco una foto ¿dónde está? 2002 se saca una foto de la boca toda es bastante desagradable la pueden buscar ponen y lo van a encontrar este y se buscando una cura para curarse la boca o sea y pide disculpas disculpen por el poco esto es una selfie ponen y a partir de ahí después lo toma la academia de la técnica y empieza como pero surge pero lo que es interesante es como la palabra selfie nace en Australia con el slack australiano los australianos tienden a referirse a muchos fenómenos utilizando diminutivo y concluyendo en IE tienen muchas palabras de eso entonces él utilizó ese uso que hacía y es una foto de mí mismo quería decir bueno incluso es una selfie y como la subió una red se viralizó la foto fuera de foco humanización fuera de foco muy poco agradable el botón estructurado así y así así se incorporó a las redes y circuló luego apareció el término selfie con Y que duró poco vaya a saber por qué eso fue en el 2002 tanto fue la difusión que en el 2013 los diccionarios Oxford la declaran la palabra del año 2013 y en el 2018 cinco años después simplemente la Real Academia el año pasado la Real Academia Española la incorpora al castellano como selfie cine nosotros que nos agarró esto en proceso dijimos ay qué bueno la incorpora cuando fuimos a ver la definición decía autofoto y no decía más nada y nosotros estábamos generando un proyecto hay muchas autofotos que no son celas entonces mantuvimos nos gustaba más el nombre en inglés y entonces dijimos por qué no mantenerlo como por ejemplo en el mismo en la misma resolución no sé cómo hace el el mismo proceso de incorporación de términos incorporó la palabra sororidad sororidad y también feedback y feedback mantuvo la forma en inglés la incorporó como un anglicismo es decir sigue siendo feedback pero la selfie no le sacó la E entonces dijimos nosotros vamos a usarlo como veníamos usándolo en el cordobo en el cordobo en el cordobo en el cordobo lo que pasa es que sin la E la usan en la España es un cordobo en el ser el fin o sea entonces eso es lo que va a hacer una de las cosas más interesantes que hemos realizado es este videoarte que es un videoarte interactivo aponemos un término que no existe espero que ahora no se accede que lo tome la regla que es autobiofismo porque en el mundo de las autorepresentaciones digitales hoy vemos mucho video selfie el video selfie es algo instantáneo muy parecido a la foto y tiene una cuestión anecdótica pero el hecho de autorepresentarse en una filmación aparece en el cine con las primeras referencias en la década de 50 y 60 en donde los propios directores incluían en los guiones referencias a su vida o a quienes eran ellos de ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones como los cameos de Alfred Hitchcock que aparecen en su película o nunca me acuerdo el nombre del creador de Marvel ¿cómo? Stanley Stanley que aparece siempre en las películas de superhéroes y así hay mucho esas pequeñas apariciones se les llama cameo entonces nosotros buscando que algunas personas nos contaran quiénes eran o qué querían decir empezamos a darnos cuenta de que hay como herramientas de corte ¿no? por un lado nosotros tenemos toda información en las redes sociales no se trata de hacer zapping no se puede hacer zapping uno si está con el televisor va de arriba hacia abajo en los canales se estanca un poquito y sigue y acá tiene la opción y el tiempo para elegir en un televisor en canal de cable o lo que sea pero en las redes sociales coexiste todo a la vez todo habla simultáneamente entonces un poco la idea de este video film de este autobio film es mostrar este murmullo permanente y esta sobredosis de información a la que estamos siempre sujetos y bombardeados ¿no? si fueran palabras nosotros tendríamos un efecto no entenderíamos tampoco es difícil entender algo de lo que ocurre es tan abrumador en el mundo de las redes sociales y de los medios hoy por hoy que hay muchos estudios al respecto pero uno se ve obligado a elegir y a veces no elige bien y a veces sí pero uno tiene que hacer un clic la interacción es eso es una selección y es una decisión es un momento en donde uno decide qué va a hacer qué va a escoger ¿sí? lo mismo sucede cuando uno publica su imagen publicar es hacer público una vez que sale por más que sea nuestro muro es público eso es algo que tenemos que tener muy claro relacionado con lo que decía Carlos hace un ratito ¿sí? que tiene que ver con los cursos de información y demás este autobiofilma en particular tiene una característica que nosotros empezamos con esta idea generamos esta obra con la idea de la autobiografía de llevar la autobiografía al texto hablado ¿sí? entonces bueno hay que filmar y demás y la experiencia fue maravillosa porque Juan nos prestó su estudio para filmar y le fuimos citando a todos que están ahí como si fueran todos los psicólogos ¿vieron? los psicólogos no quieren que se crucen los pacientes y bueno nosotros no queríamos que se contaminaran entre ellos entonces teníamos uno ahora con uno a otro a otro y eso no daba el tiempo para conversar y para hacer aquí un extracto de todo lo que se habló porque si no serían horas y horas y bueno tuvimos que hacer como un resumen la primera intención fue incorporar el lenguaje de señas argentinas de que vi el lenguaje de señas argentinas como hacen en todas las bueno cuando aparece sí exactamente después por una cuestión de tiempo no alcanzamos a hacer esa doble filmación y nos pareció mucho más interesante y performático que estuvieron presente bien entonces yo me gustaría abrirla después un poco en qué consiste el trabajo de ellos y una vez que ya termine vamos a disparar algún autobiofilm para que ella bueno a gusto pueda hacer la traducción ¿te ha visto? interpretación bueno hola mi nombre es Gabriela Ríguez soy profesora de sordos e intérprete no es traductora como algunos dicen sino es intérprete porque no hacemos una traducción como literal de lo que dice interpretamos para que a la persona sorda le llegue la información especialmente cuando usan muchas abstracciones cosas muy elevadas digamos palabras tal vez algunos que no lo usamos corrientemente uno tiene que bajarla y hacer interpretación para que a la otra persona le llegue la información igual pero con sinónimo diríamos Gabriela y yo éramos compañeras del secundario y bueno ella pensó en esto cuando hizo esto pensó en una forma de acceder a las personas en este caso sordas porque yo le contaba que están como excluidas un poco sobre todo de lo cultural yo sé que mis alumnos no van solos a los museos los llevamos nosotros les explicamos a nosotros por sí solos no van o sus padres tampoco lo llevan por esto de las publicaciones cómo le explicamos cómo explicar todo lo que ellos dijeron recién o cómo explicar todo bueno tendrían que tener como un intérprete todo el tiempo cuatro horas entonces bueno casos puntuales este digo bueno si lo voy a hacer porque bueno es una forma de llegar al otro y bueno con esta adaptación hacerlo más accesible a todo en el otro museo también hicieron una muestra para el ciego de ser personas del campo personas que criaban animales personas que estaban cultivando la tierra que cultivaban oficios y pienso que ellos a través de mis padres por supuesto me han dejado la oportunidad de ejercer ese legado seguramente me llegaron yo pienso que un respaldo para vincularme en un lugar sensible con lo que yo llamo esos oficios con la naturaleza con los materiales con los tejidos con construir cosas Alejandro es artista visual que está arrecado en la falda y actualmente vino le agradecemos mucho que esté porque acaba de venir de una de su exhibición de exposición que viene en Buenos Aires un gran esfuerzo de lo venido les propongo esto después ustedes pueden volver cuando quieren y pueden ver todo lo que quieran e incluso repetir le sugiero ver un poquito de alguno donde tengas diversos esfuerzos de ¿por qué es difícil dejarlo? no, porque él usó estas palabras mucho me identifico identidad es un concepto más tranquilo no sé él es así no es no, no no es la obra eso es interesante la obra no es necesariamente así tienen que algo complicadito de todo un poco rí ¿les parece? quieren no ser sensato claro mira que subtraje una obra dentro del esquema de la de la de la de la de la de la ¿por qué traje esta obra con la realidad? porque es un objeto que me representa yo creo que mucho de lo que hace uno lo representa uno en sí mismo también durante la misma propia información de cada uno de las personas puede ser un poco complejo de relacionar pero parece que hay un estigma también fuerte relacionado dentro de la formación de cada una de las personas particularmente como los biólogos está un poco desamparado uno en realidad en el campo si uno trae una navaja me llamo me llamo aquí a pese voy a ir a los niños músicos en febril colegio de los niños músicos yo me identifico con el instrumento de violín porque de muy chica desde que tenía 7 años tocaba el piano me tocaba el piano después en el conservatorio me hicieron como materia complementaria tocar guitarra pero no era el instrumento que realmente me gustaba entonces era como que lo hacía más por obligación a la materia la música me hace sentir no sé cómo explicarla es como la sensación que no puedo explicar porque es algo que estoy todo el tiempo escuchando música soy Chetica Bagliato se supone que tengo que contarles quién soy o cómo soy lo cual es sumamente complicado mi trabajo es la dirección teatral y la canción de ópera desde hace muchos años y en mi vida privada tengo muchísimas otras cosas que probablemente voy a necesitar varias vidas para poder lograrlas me crees entonces yo soy Ana María Aguisi estoy casada con un señor que se llama Miguel Pizoni y tengo 4 hijos Gustavo, María Elena María Isabel y María Inés y sobre todo tengo 6 nietos mi dedicación más importante la verdad que me identifico como abuela el resto de mis días quiero ser abuela y trato de ser una buena abuela y también trabajo en la biblioteca Belisarfi que otra de las grandes pasiones de mi vida han sido los libros porque creo que a través de mi libro mi nombre es Antonia de la Torre o María Antonia de la Torre según un grupo digamos yo me definiría como artista plástica que es la actividad que más me compromete globalmente pero reconozco mi vida como dos caminos dos vías dos dos vidas en realidad una de ellas la de profesora de francés y la otra que es la más importante en realidad mi primera vida mi segunda vida mi primera vida que es la de artista plástica todas las voces que nosotros vamos recorriendo vamos haciendo estos tiempos vamos seleccionando son voces y experiencias de otros que también nos conforman de algún modo y nosotros tenemos que ser conscientes que también se conformamos en la experiencia de los otros que nos eligen en este mar de información un poco para cerrar con lo que es un autobestil este término puñado hay que entender que por ejemplo en una autobiografía alguien escribe y otro lee el que escribe le deja librado al al lector no a ver qué pasa con la radio no me habrá pasado de conocer escuchar una voz de la que estuvimos enamorados un montón de tiempo y después nos la encontramos por la calle ni nada que ver este imaginar ¿no? cómo es esa persona cómo es cómo son las pausas qué hace o sea cuando uno lee la autobiografía puede imaginar hasta el tipo de voz que tiene ¿no? en cambio cuando la persona se predispone y acepta que la filmen y decir quién es suceden varias cosas a excepción de que se pongan ellos en la cámara y le dejan el encuadro y demás se cruzan muchas miradas y la construcción del autobiofilm es conjunta ellos dicen quiénes son pero además la postura y el gesto y demás también es elegido por ellos mismos pero uno que está del otro lado de la cámara hace recortes hay recortes de visión que en este caso los hicimos en conjunto con Pablo que fue el director de fotografía de estos videos también no les dimos opción en el fondo por ejemplo todos tenían el mismo fondo todos tenían el mismo tipo de encuadre fotográfico hubo como una cuestión ahí en la que generosamente ellos aceptaron y dijeron bueno sí o sea se dejaron un poco en nuestras manos pero tiene que ver con eso cuando hay una filmación o una autoafirmación la intencionalidad es no dejar librada demasiado la imaginación de quien recibe o ve esta autobiografía filmada eso es muy importante porque son dos cosas distintas y se dicen dos cosas distintas y el encuentro entre el que se ofrece y dice quien es y el que lee o el que mira y escucha es totalmente distinto nosotros la pasamos muy muy bien con este con este proyecto en todo en general en todo pensándolo todo eso todos los textos que ustedes ven es el resultado de investigación sí pero sobre todo charlas e inquietudes personales las preguntas que nos hacían y en este caso fue tremendamente el proceso de la filmación y fue muy muy más que agradable fue en algunos casos muy conmovedor sinceramente muy conmovedor a mí me pasó que hubo un punto en el que me identificaba con algo de los once con algo de los once que la vida de los otros como lo toca a uno ¿no? es decir y con vidas tan diferentes por ejemplo o las actividades ¿no? en el caso de César que es biólogo él hace una actividad él tiene una actividad sumamente interesante que no está acá no está puesta acá muchísimo lo que hablamos no está acá claro porque además había una conversación que se iba en el set de filmación en el momento nosotros teníamos una previa una previa que era para que la gente se siente cómodo de que yo que estaban solos como dijimos después pasamos a otro lugar donde se filmaba donde todos algunos que pueden dar testimonio de esto todos fueron muy generosos cuando lo digo sinceramente realmente fueron muy generosos porque abrirse a alguien que te está filmando y que luego te va a exponer en un museo y que te van a ver un montón de gente no siempre es así no siempre no siempre tienen esa disposición y sobre todo porque a veces recortan algunas cosas hubo algunos que son algunas por eso habría que verlas a todas pero muchos testigos que fueron muy conmovedores Ana Ana que es quien habla de matemáticas que es abuela tiene una vis cómica siempre en todo lo que dice y de pronto habla de la muerte porque hay unos varios que tocan con el tema de la muerte de una manera que como muy estremece estremece es decir como muy simpático de pronto ocheteca bagliato que también lo hace lo hace de una manera muy muy conmovedora y sobre todo fueron momentos muy íntimos esos momentos de intimidad que uno no se olvida entonces a raíz de todo esto es que no nos ha dado ganas de seguir y que no se no se no se no se pero hay muchas líneas que podemos seguir y sería una de esas salir de Córdoba y hacer replicar esto en otro lugar para ir ahora nosotros tenemos esto es muy ambicioso bueno por lo menos para mi es muy ambicioso porque tenemos tenemos 23 provincias y la Cava así son 24 lugares si yo si hacemos uno por año son 23 años si yo sumo a mi edad tenemos que ver entonces dijimos dos por año dos por año llegamos a una década llegamos a una década ya es mucho entonces hacer tres por año es mucho trabajo digo por eso es un proyecto es un proyecto una ilusión en realidad que nos encantaría hacer ¿no? y por el Estado ayer hablamos de la base tecnológica hoy estamos hablando de que esta tecnología permitió esto de aquel 10 años es el más importante porque puede ser la tecnología o sea puede ser otra cuestión no el problema es que nos planteamos el tema tecnológico porque dijimos esto la tecnología es muy parecida entonces dijimos bueno podemos almacenar porque ahora tenemos 15 o que se yo tenemos distintos tipos distintos tipos de 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 datos diríamos entonces podríamos ir acumulándolo y yo hablando con Juan que iba yo iba manejando por la colmo y entonces dije bueno si nosotros tenemos esto podemos sumar imagínate 10 años y cuando dije 10 años de nuevo la matemática entonces dije Gabriela puede llegar a tener una gran cantidad de datos y seguir trabajando con su sistema esto tiene que ver con la vida con la vida de la gente y con la propia vida digo estas cosas que son uno le dice un poquito en broma fue en la rotonda que va a un quillo es decir de acuerdo de mi esa es la gracias gracias gracias